Ser de rancho, soy de rancho a mucho orgullo Pero de los días de veras Y me disgusta el chanchullo Y las poses saltaneras Soy de rancho a mucho orgullo Pero de los días de veras Y me disgusta el chanchullo Y las poses saltaneras Está de moda decir ¿Qué onda güey? Bríncale el ruedo Yo soy de rancho, qué pedo Y mi jale es delinquir A mí eso me hace reír Porque es el puro barullo Joguera de zarabullo Y ortiguilla venenosa Ser de rancho es otra cosa Soy de rancho a mucho orgullo Pero de los días de veras Y me disgusta el chanchullo Y las poses saltaneras Ser de rancho no es andar Fanfarroneando a lo tonto O para decirlo pronto Y ya en plan de deslindar Es muy distinto alardear Hasta donde yo concluyo Que reivindicar de suyo Al campo y su vida honrosa Ser de rancho es otra cosa Soy de rancho a mucho orgullo Pero de los días de veras Y me disgusta el chanchullo Y las poses saltaneras Eso de yo soy de rancho Es un rollo mercantil Patraña de lo más vil Que a lo largo y a lo largo y a lo ancho Utilizan como gancho Lacras de los que me excluyo De esas jaladas yo huyo Y de su trampa engañosa Ser de rancho es otra cosa Soy de rancho a mucho orgullo Pero de los días de veras Y me disgusta el chanchullo Y las poses saltaneras Ya cállate viejón Te estoy oyendo viejón Y por sentirme aludido Voy a darte una placón Aunque ya en bronca metido A ti para un agarrón Te veo muy pinche tuyido Tengo mis huesos completos Conmigo te sale cola ¿Quién estará en más aprietos? Yo agua, trigo, maíz, granola Y tú tragas puros chetos Sabritas y Coca-Cola A mí eso me vale cuerno Sigue con tu nishtamal Yo soy iPhone Tu cuaderno Yo Whatsapp Y tú Morral Yo soy un joven moderno Y tú Antiguaya Rural Tú también eres ranchero O eso dices Y eso crees Pero botas y sombreros Son en ti adorno y arnés Ya no sabes de potrero Ni de cuidar una res De eso no te quepa dudas Soy de rancho ciertamente Traigo mis botas picudas Y grito Fierro pariente Ya pedo me vuelvo un Judas Y sé morirme de frente Todo lo que de ti aflora Solamente es falso alarde Fantasía que te acalora Y aunque te va a arder y te arde Yo creo que a la hora de lora Te frunces y eres cobarde Cobarde, mente, agresivo Me contras y me machucas Yo seguiré como vivo Sin pelar costumbres rucas Soñando cuernos de chivo R15 simazuca Con que te sobran arrestos Con que muy sácale punta A mí nomás me haces gestos Y por lo que se trasunta Cuernos son los que traes puestos Y estás bueno pa' la yunta Cálmate, ruco Please, please Si no hay perro que te ladre Si con eso eres feliz Continúa mientras te cuadre Terqueándole a tu maíz Y yo sembrando desmadre Ya veo como te enajenan Sueños de falsa grandeza Narcocorridos que suenan A crimen, droga y vileza Por donde quiera te llenan De basura la cabeza Puede que sí, guitarrero Puede que tengas razón Por andar de pendenciero Se me pierde el corazón Ofendo Ofendo Soy altanero Y me paso de mamón Ya el rancho tampoco es Lo que antes era en esencia Pero le da solidez Valor a nuestra existencia Y un hacendrado a su vez Sentido de pertenencia Ni presumir de chile ancho De drogas y fregaderas Ni andar en el zafarrancho Ni andar en el zafarrancho Guacareando borracheras Ya vimos que ser de rancho Es otra cosa de veras Usos, costumbres y herencia De nuestros antecesores Faisajes evocadores Sentido de pertenencia Caballo, milpa y conciencia Y a lo largo y a lo ancho Saber que donde lavo plancho Con alma y con corazón Zapateamos este son Diciendo Yo soy de rancho 01 y con corazón Y tus hechos De nuevo El mundo El mundo Su vida Sus hechos Y sus hechos Seguridad Y su muerte Y si Alguien Y susbüros ¡Gracias! Yo soy como el garambullo, yo soy como el garambullo, de dulce espinosidad, mexicano a mucho orgullo, mexicano a mucho orgullo, y ranchero de verdad. ¡Gracias! A ustedes resplandezco, y lo puedo asegurar, y ya para terminar, ante el pueblo congregado, vincen, plántate a mi lado, y vamos a improvisar. ¡Gracias! Lo digo al improvisar, en estos mis desafíos, hoy somos distintos ríos, fluyendo hacia un mismo mar. La fiesta va a continuar, con tríos de los más fregones, gracias por sus atenciones, se puso bueno el fandango, dejamos en Cochinango, sembrados seis corazones. En su tierra bien amada, según me están informando, aún hay más tríos. Esperando darnos música y versada, y el ambiente, qué chulada, es una satisfacción. Felicito a esta reunión, tan amante del guapango, y que sigan guauchinando esta gran celebración. Esta gran celebración de música, de poesía, de fandango, de alegría. Que ilumina el corazón, que suena y resuena el son, y la palabra encendida. Miro a la gente reunida, se dejen mágicas redes, gracias a todos ustedes, les damos la despedida. Y el corazón se alegría, y el corazón se alegría, y lo canto a pecho abierto, gracias a don Heriberto, y al comité de la fiesta. Y el ánimo se recuesta, en esta tierra querida, disfrutemos de la vida. Esto es fandango y frusión, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son, les damos la despedida. Miro a la gente reunida, y con este último son.